Hola, soy Herminia Poyato, supervisora de bloque quirúrgico. Me gustaría darles la bienvenida a nuestro servicio. En el siguiente vídeo les vamos a mostrar el circuito por el que el paciente va a realizar a lo largo de su estancia. En nombre de todo el equipo que conformamos el bloque quirúrgico del Hospital de Guadix, les deseamos una feliz estancia y una pronta recuperación. Buenas, soy Paca. Yo soy la secretaria del bloque quirúrgico del Hospital de Guadix. El día de su intervención usted debe de acudir al mostrador de la puerta principal. Allí al compañero que haya le entrega el DNI y nosotros le daremos una pulserita como esta. Esta pulsera se la colocaremos en la muñeca para que durante toda su estancia aquí en el hospital usted esté identificado. Una vez identificado y con su pulsera pasará a la sala de espera de hospitalización. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José, soy enfermero del bloque quirúrgico y soy una de las primeras personas que van ustedes a ver cuando lleguen al hospital. Soy la persona que les va a hacer la recepción, que va a pasarles a este despacho contiguo a la sala de espera y en la que vamos a tener una pequeña entrevista para asegurarnos que la preparación quirúrgica es lo más correcta posible en cuanto a ayunas, medicación y todo el preparatorio necesario para estar en las mejores condiciones para su intervención. Gracias. 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 Hola, soy Elena, enfermera del bloque quirúrgico y todas las mañanas realizo la visita prequirúrgica. Sirve para detectar cualquier anomalía que impida que el paciente pueda ser intervenido esa mañana. Para tranquilizar al paciente también de cara a la intervención o para resolverle cualquier duda que tenga antes de ser intervenido. Hola, buenas días. Mi nombre es Sonia y soy enfermera de quirófano. Tenemos aquí nuestro respirador y nuestro monitor que nosotros vamos a comprobar que funciona y le vamos a hacer varias pruebas entre ellas. Pues vamos a comprobar que no tiene fuga. Tenemos todo el material necesario por si ocurriese una urgencia, comprobaremos que funcionan los vaciladores. Y además revisamos todos los carros y nos aseguramos de que están todos los materiales necesarios para poder realizar las operaciones con toda seguridad. Nuestras luces para realizar la intervención correctamente y nuestro respirador que nos dice que hemos realizado un chequeo y que está a acto. Hola, me llamo Pilar y soy enfermera de quirófano y me encuentro situada en el antequirófano. Este es un lugar donde además de tener un almacén con material estéril para las operaciones, también cuenta con los lavaderos de manos para realizar la higiene de manos previa a la cirugía. También contamos con un carro de intubación difícil y el carro de parada. Son instrumentos y herramientas que nosotros utilizamos en caso de una emergencia. En esta zona también las enfermeras y enfermeros del quirófano recibimos a los pacientes. Los recepcionamos y comprobamos su correcta identificación junto con la pulsera identificativa. También con su historia clínica comprobando sus antecedentes y si tienen algún tipo de alergia medicamentosa. Ellos esperan en esta zona siempre acompañados por personal sanitario hasta que terminan la intervención anterior y son pasados al quirófano. Hola, muy buenas. Me llamo Manuel Muñoz Vico, soy anestesista y en el lugar que estamos es el antiquirófano. En este sitio valoramos al paciente antes de meterlo en el quirófano. Vemos si tiene algún tipo de alergia, alguna enfermedad importante o fármacos que esté tomando para ver si hay interacciones con la forma que vamos a utilizar nosotros. Hola, soy Staida, soy técnico auxiliar en el quirófano. En la zona de enfermería me encuentro realizando una de mis funciones, ya que estamos aquí en el servicio de esterilización y una de ellas es comprobar que las máquinas donde se va a esterilizar el instrumental que se van a utilizar a lo largo de la mañana en todas las intervenciones está correcto. Hola, soy Sole, soy auxiliar de enfermería de la zona de quirófano. Y traemos el material de haber hecho una operación y la primera zona donde entramos es la zona de lavado. Cuando el material sale de la lavadora nos comunicamos con la zona limpia de esterilización donde le pasamos nuestro instrumental de las cajas a los enfermeros para que nos monten las cajas y ya se puedan esterilizar en las máquinas. Y una vez que ya está, pues lo metemos todo en el auto. Y ya nos aseguramos que nuestro material está totalmente en unas condiciones óptimas para su utilización en los quirófanos. Y ya está. Y ya está. Y ya está. ¡Suscríbete al canal! Una vez finalizada la sesión quirúrgica y estabilizado el paciente, es muy importante el traslado a la sala de reanimación. Entonces vamos a proceder a ello. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!